Hola chicos, bienvenido a mi canal, mi nombre es Fiorella. En el video de hoy nos vamos a concentrar en hacer ejercicio de la espalda, en particular cómo reducir esos rollitos y tonificar los músculos. Estamos listos, vamos a empezar. Hola chicos, estamos listos para empezar. Lo único que van a necesitar para este ejercicio, para este rutina es un tipo de peso, puede ser una botella de agua como esta de un litro, de un galón, o cualquier cosa que tengan en la casa. Entonces vamos a empezar con un stretch de la espalda, ponen sus brazos hacia atrás, lo vamos a estrechar de esta forma. Ahora el brazo derecho hacia atrás, el codo hacia atrás. El otro. Extiendan los brazos hacia acá, hacia un costado. Hacia el otro. Sonríen. Un poquito las piernas. Sosténganse de algo si necesitan para un balance. El otro. Ok, estamos listos. Entonces nos vamos a poner en esta posición. Vamos a mantener los pies separados a la altura de las caderas. Entonces pueden hacer este ejercicio o solo, sin ningún tipo de peso, o volvemos a agarrar el agua. Esto va a ser un deadlift con las piernas derechas. Normalmente para los deadlifts se requiere de que hagamos un flex en las rodillas, pero esta vez vamos a mantener las derechas porque solamente vamos a trabajar la espalda. Entonces vamos a tener las piernas en las rodillas derechas. Vamos a agarrar este peso y vamos a bajar hacia abajo y hacia arriba. Vamos a hacer veintiún repeticiones y empezamos. Uno. Dos. Mantenga la espalda derecha. Tres. Cuatro. Cuando suban, también contraigan el músculo de la espalda. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Respiren. Rodillas derechas. Diez. Once. Doce. Solamente utilicen los músculos de la espalda. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Y veinte. Ponemos el peso hacia abajo. Nos estrechamos un poquito. De esta forma también se desea. El siguiente ejercicio vamos a tener los brazos extendidos. Y entonces vamos a alternar los brazos y vamos a tocar los pies. De esta forma. Recuerden que estamos trabajando la espalda. Necesitamos utilizar los músculos de la espalda. ¿Ok? Estamos listos para empezar. Brazos extendidos. Vamos a hacer veintiún repeticiones. ¿Listos? La espalda. Dos. Regresa en la posición. Hacia abajo. Tres. Cuatro. Cinco. Respire. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Contraigan los músculos de la espalda. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Respiren. Diecisiete. Sonrían. Dieciocho. Casi ya estamos. Diecinueve. Veinte. Y despido. En posición. Vamos a estrecharnos de nuevo. El músculo. Los brazos hacia atrás. Si quieren también pueden ponerse en esta posición. y estrecharse los músculos de atrás. Ok. Respiramos profundo. Vamos a agarrar el balón de agua de nuevo. Lo vamos a poner a la altura del pecho. Mejor dicho, hacia la barriga donde empieza el ombligo. Para que de esta forma trabajen los brazos. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer repeticiones. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sonrían. Ocho. Nueve. Diez. Espala derecha. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Diecisu. pongamos la botella de agua a un costado y terminamos con esta rutina de pie vamos a escucharnos un poquito antes de empezar con el ejercicio de riso se está así hacia adelante se está así se está así se está haciendo un poquito el otro ok, vamos a empezar con los ejercicios del piso, las rutinas del piso ok, el primer ejercicio vamos a tener hacia abajo, hacia el ombligo, hacia abajo vamos a flexionar los brazos y las piernas al mismo momento ok los vamos un poco a hacer un poco lento para que así podamos contraer más los músculos entonces vamos a tener los brazos extendidos hacia adelante y mientras tanto también los pies hacia atrás entonces vamos a hacer 22 repeticiones vamos a elevar y dejar cara siempre mantenga la contracción para que sea el ejercicio más efectivo vamos a empezar uno dos tres no suban la cabeza mantenga la cabeza y la mirada hacia abajo cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce respiren trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno descansen por unos segundos vamos a estrecharnos entonces el próximo ejercicio va a ser la misma posición y entonces lo que vamos a hacer vamos a alternar el brazo izquierdo con el derecho vamos a elevar solamente el derecho y el izquierdo vamos a hacer veintiuno repeticiones vamos a alternar con la con los brazos izquierdos y el derecho entonces vamos a hacer veintiuno repeticiones una dos tres cuatro cinco seis siete ocho eleva nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno descansa por unos segundos respira profundo ok entonces el próximo ejercicio recuerda de que para hacer esos ejercicios mantenga la mirada hacia abajo ok entonces el próximo ejercicio vamos a poner vamos a tener los pies juntos pero los vamos a poner en puntilla nos vamos a apoyar en los en los pies en los en los toes entonces vamos a solamente elevar la parte de arriba pueden poner o extender los brazos o ponerlos hacia adelante ok vamos a hacer veintiún repeticiones y solamente vamos a hacer la parte de la espalda vamos a elevarlo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno relájense por unos segundos respiren profundo si quieres se pueden estrechar el próximo ejercicio vamos a elevar solamente la parte de abajo ok vamos a acomodar el pelo entonces vamos a poner los brazos hacia adelante para apoyarnos en el piso y vamos a elevar los pies y vamos a hacer veintiún repeticiones y empezamos una dos tres cuatro cinco seis mantenga la mirada hacia abajo siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno descansa por unos segundos respiren profundo el próximo ejercicio estamos yendo rápido para que así el ejercicio sea más efectivo ok entonces vamos a elevarnos como el primer ejercicio que hicimos los brazos y las piernas y entonces lo que vamos a hacer vamos a movernos de costado izquierdo a derecho así de esta forma ok vamos a empezar hacia la izquierda una derecha dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno descansemos unos segundos ok el próximo ejercicio va a ser un tipo de plank lo vamos a poner de esta forma y empezamos a sudar ok vamos a dejar los tobillos en el piso descansando y entonces vamos a elevar la parte de arriba de nuestro cuerpo vamos a mantener las palmas hacia abajo y cerradas de esta forma de esta forma entonces vamos a elevar hacia arriba y vamos a contar a veintiuno listos uno dos tres eleva eleva la cadera cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno descansen entonces nos vamos a estrechar un poquito vamos a ponernos en esta posición vamos a apoyarnos en nuestros glúteos entonces vamos a ponernos de esta forma para poder estrechar los músculos que acabamos de trabajar entregan la mirada hacia abajo y entonces estrechese de esta forma y hacia acá encurve su encurve su espalda de esta forma para estrecharnos y entonces para terminar la rutina vamos a hacer unos planks que son muy buenos para el el core para las abdominales para trabajar de la misma forma la espalda con un poquito de abdominales para reenforzarlas entonces vamos a hacer treinta segundos los vamos a poner de esta forma o pueden poner a recostarse en los codos o pueden a recostarse en las palmas de las manos los vamos a recostar de los codos y vamos a contar a veintiuno contraigan el estómago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno ok si quieren hacer un poquito de abdominales que siempre es bueno el mejor ejercicio para abdominales y este es el último ejercicio ya lo que yo siempre digo lo mejor ejercicio es el leg left porque trabaja absolutamente todo el estómago y también un poco de las piernas entonces lo que vamos a hacer vamos a poner las palmas hacia abajo debajo de nuestros glúteos y entonces vamos a levantar los pies y vamos a hacer veintiún repeticiones empasamos uno dos tres cuatro respiren cinco seis cuando bajen ponen el aire siete ocho nueve diez once diez más empecemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez terminamos buen trabajo si te gustó mi video no te olvides de comentar compartir dale click en like y suscribirte a mi canal nos vemos pronto